Buenos días chicos, chicas, soy Forestick, la diseñadora de una marca de ropa ecológica. Hemos diseñado un sistema super chulo, único en el mercado para montar y desmontar las piezas y de esta manera conseguimos muchos más looks con mucho menos material, que es la idea de la marca. Es tener una producción sostenible y a un precio razonable, de esa forma al producir en trocitos de piezas, producimos mangas, cuellos, producimos partes delanteras, traseras, conseguimos reducir el precio de cada una de esas partes, reducir la huella hídrica y la huella de reciclaje de nuestra ropa y además podemos tener diferentes looks. También vamos a trabajar con diseñadores emergentes que nos van a hacer los estampados, y ahora mismo estamos en fase de producción, estamos trabajando mucho, esperando que el COVID no nos frene y esperamos en febrero en la exposición que tengamos en la laboral poder presentaros ya la primera colección. Así que nos seguimos por redes, en breve tendremos la web y nos podréis seguir por ahí. Así que por favor, unidos a Forestic.